Música Música Permite, transmite Música Música Desde la experiencia vikinga, saludos a toda la banda. Somos vikingos. Lleva a Flavio, los vikingos en MX. Nosotros somos vikingos, 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 o viente. Vikingos en MX. ¡Gracias! 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 Un momento muy bello para nosotros. Queremos compartirlo con ustedes. Nuestra hermosa jugata. ¡Gracias! 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 ¡Playa! Este momento del avance llega hasta tu hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es en este momento donde miles de almas regresan a la vida. ¿Dónde se vuelve a abrir el portal de la vida? ¡Fuego, Daira Hernández! ¡Fuego! ¡Fuego, Daira Hernández! ¡Fuego, Daira Hernández! ¡Fuego! ¡Fuego, Daira Hernández! 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 de mi me ha encontrado entre el frío y los botes Jesús claro que si Luis Salomén amén desde CDMX que Dios bendiga tu hogar y que nos conectemos a través de este video bendito este lugar que me lo dejaste Tata Dios Tata Dios bendito este dolor que a ti me trajo Tata Dios Tata Dios yo quiero entregarte hoy mi vida Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad por tu gran corazón borra mi falta que mi alma quede limpia de malicia purificame de mis pecados pues mi falta y yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante ti contra ti, contra mí yo lo pegué lo que es malo a tus ojos yo lo hice por eso por eso tu tendencia no eres justo no hay reproche en el juicio de tus labios tú ves que malo soy desde el nacimiento pecador desde el sueño de mi madre más tu piel rechicula el corazón y me enseñas el secreto lo que es sabio rofíame con agua y que la delicia lávame que la de más blanco que la nieve hazle mi vida descubrir mi gozo y que bailen los huesos que moriste aparte tu temblante de mi falta borra en mi todo rastro de malicia crean en mi Dios un corazón renueva en mi interior un firme espíritu y no me rechaces lejos de tu rostro ni me rechaces y que tienes tu espíritu santo dame la salvación que regocita y que un espíritu noble le dé fuerza mostraré tu camino a los que pecan a ti se volverán los descargados líbrame oh Dios de la deuda de sangre Dios de mi salvación y aclamará mi leño a tu justicia Señor abre mis labios y cantarás voz a tu alabanza un satisicio no te gustaría ni te rastro te ofrezco o un holocausto que en tu levantado y se revende a un corazón que sufríe a un corazón que sufríe a un corazón y humillado con el dentro de tu bondad y quemado y se sumen a los sacrificios ofrenda del toro quemado el toro te ofrecerá no vi yo ser tu altar amén 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 es que es que cuando mató el marido de la hija que gustaba por eso dice y dame de la y dame de la deuda de sangre ven Dios ven Dios ven Dios ven Dios Marcela aquí está tu hijo sirviendo Marcela Domínguez aquí está tu hijo Nacho sirviendo ven Dios ven Dios saludos a mi madrina taide mía claro que sí este momento nos une todos los que hemos estado en una experiencia saben lo hermoso de este momento ah ya se mira a ver ya Mira, 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 mira o ves, o ves. ¿Tiene esta lucecita? Esa acá, ¿no? Mira, 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 como tiene vida Mira, mira ¿Crees que dice? Mira Mira ¿Ya la viste? Sí, 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 sí Ajá Mira, mira, mira ¿Crees que? Sí, sí, sí Mira, 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 mira ¿Crees que? ¿Crees que? Bien, ahí está ahí Mira Mira ¿Ya viste? Ahí está Mira ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste? Ya, ya, ya ¿Viste? Mira, va a hablar que lo fue ¿Sí? Mira, va a hablar que lo fue Mi Peter Méndez, un abrazote carnalito, un abrazo hasta el alma, ahí estamos firmes mi rey, sabes que todo mi respeto, todo mi cariño mi Peter, sabes que te debo una mi rey, en un acto de gratitud nos ponemos de rodillas a darle gracias a Dios por este momento, Para darme gracias Por permitirlo Sabes que igual Sabes mi Peter que Toda mi admiración cabrón Te debo una Este es tu hogar Firmes en el servicio mi Peter Mes con mes Muchos de nosotros Sin faltar Estamos aquí Siempre frente a la fogata Gracias Anaí que la es invitada Que la es invitada Esta experiencia No hay rojas Que son tus primeros servicios Habla con él Él te escucha No te olvides No te olvides Que él te escucha No son nuestros errores Y no es olvidarnos Y no es olvidarnos De que él nos escucha Lo que hace Que el espíritu se quebrante Lo que hace Que nos apartemos No son nuestros errores Claro que sí Anaí Claro que sí Anaí No olvidarnos de que él nos escucha Siempre frente a la fogata Siempre frente a la fogata Fortalecemos nuestra relación Con Dios Amén Le invito Que esta alabanza Llegue a todos los hogares A todos mis compañeros Que están En sus grupos En sus clínicas Peter Toda la banda De doble A El que guía Mis pasos Están en nuestras oraciones Somos el ejército De cuarto y quinto paso Bendecidos somos De tener una experiencia Donde Poder servirle Saludos a todos Los cuarto y quinto A luz y vida Sachila Que está cumpliendo 15 años Con su líder Amiro Sachila Felicidades Por sus 15 años Estar en esta lucha Desde vikingos Desde el campamento vikingo El que guía Los pasos El que extiende Sus brazos El creador De los cielos Lo que hermoso es la tecnología De poder compartir con ustedes Su momento único Hoy lo podemos compartir A través de las redes Compártelo este video A quien necesite Vivir una experiencia Que necesita Que necesita el fuego El que me hace Vida Un saludo a todo el grupo La Providencia De Puebla Amén El signo de los cielos El Señor es mi luz El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que me hace vibrar 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 Que Dios siga bendiciendo a todos los grupos de cuarto y quinto paso, todas las clínicas, todos los que están metidos en el servicio, Dios siga bendiciendo. Este es el momento donde nosotros tenemos una gran conexión con el creador. Sean bienvenido a la fraternidad, sean bienvenido a los nuevos servidores, sean bienvenidos al servicio, a los maravillosos del servicio, a los nuevos líderes, nuevos grupos que se han abierto, sean bienvenidos a la fraternidad. Vamos a entonar la alabanza de gloria. Amén. Amén. Saludos a la Yanis. Saludos a Yanis. Yanis, donde quiera que estés, saludos. Estás enfrente de mí, ¿no? Pero sonríe, pues. Otra, otra, otra. A ver, ¿aquí está bien? Déjame, paro. A ver, Grace. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. A todos mis carnalitos servidores de cuarto y quinto paso. Dios le mando muchas bendiciones. Que agarren fuerza. Que se llenen del Espíritu. Por los tiempos que estamos viviendo y los que van a llegar. Podríamos llenar el Espíritu. Es un momento que queríamos compartir con ustedes. La cadena vikinga. La fogata vikinga. Que a través de este video le lleguen nuestras bendiciones. Porque sabemos que estar en el camino del servicio es tiempo, dinero y esfuerzo. Pero sobre todo es mantenernos obvios. Seguir pasando nuestro mensaje. Nuestro hermoso mensaje. De una escritura. De una escritura. De una fogata. De poder llorar. De poder llorar. De poder catarsear. De toda mi banda. Gloria 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 A Jesús El Señor Al Corde Lo de Dios Saludos a mi carnalito Ricardo Rodríguez, bendiciones Y que esta alabanza llegue hasta donde estés Un montón de bendiciones para ti y toda tu familia y tu grupo y toda la banda que está contigo A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al hombre Sobre todo De Dios La Vikinga Felices 24 horas Que Dios los bendiga compañeros Amén A toda la banda que se conectó Amén 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 que en el tardo de la noche parece decir que en mi vida no la tarde la niña se ve la noche de tu hogar que en mi vida no se ve la noche de tu hogar que en la triste canción la moneda de esa moneda que en el tardo de la noche parece decir que en el tardo de la noche de tu hogar que en mi vida no se ve la noche de tu hogar que en el tardo de la noche de tu hogar que en mi vida no se ve la noche de tu hogar que en el tardo de la noche de tu hogar que en el tardo de la noche de tu hogar ¡Gracias!